Creará Arturo Núñez Ente Público que empleará a egresados universitarios. Macuspana, Tabasco, 26 de mayo. En alianza con la iniciativa privada, Arturo Núñez Jiménez, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, planteó la creación de un ente público que se dedique a la formulación de estudios y proyectos que den viabilidad a la apertura de nuevas empresas, donde se emplee a jóvenes egresados de las universidades, para que no nos los gane la delincuencia. El candidato de la izquierda precisó que en el entendido de que la sociedad plantea demandas y necesidades, pero quienes asignan recursos toman decisiones no con base en ello, sino priorizando estudios y proyectos viables. Dicha instancia de nueva creación se dedicaría a contratar jóvenes que realicen todos los estudios técnicos por rama productiva, así como los estudios de mercado y financieros que el establecimiento de una nueva empresa requiere. Al encabezar un encuentro con jóvenes de este municipio, Arturo Núñez se comprometió a que en su gobierno se fomentará el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones, a través del financiamiento de sus proyectos y la vinculación con incubadoras de negocios, así como con asesoría, capacitación y asistencia técnica. Luego de escuchar las inquietudes de los jóvenes sobre educación, empleo, deportes, entre otros temas, destacó que se incrementará la calidad y cobertura educativas, impulsará la educación técnica, para que quien no desee instrucción formal, pueda aprender un oficio o arte. Asimismo indicó que se gestionarán líneas de crédito especiales con el gobierno del estado como aval para los jóvenes emprendedores que deseen establecer negocios cuando egresen de las universidades y se sumen a la gran cruzada para abrir fuentes de empleo que tanto le urgen a Tabasco. En ese sentido, Arturo Núñez dijo que quien tiene empleo formal tiene ingresos, prestaciones sociales, servicios médicos y acceso a créditos para vivienda. Por eso, explicó, se implementará un programa denominado de primer empleo, pues es necesario romper el círculo vicioso en el que las empresas no contratan jóvenes sin experiencia, misma que no puede adquirirse si no les ofrecen trabajo. Acompañado por Agustín de la Cruz, coordinador estatal de Jóvenes con Arturo, el candidato izquierdista comentó que se implementarán incentivos fiscales a aquellas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 30 años y los tengan en su plantilla laboral por lo menos año y medio, a fin de que estos se fogueen profesionalmente.